La franja este. La frontera del imperio. Casi fuera del alcance de los astronomicones, esos mundos del emperador son los más lejanos que habían alcanzado sus ejércitos. Pero nunca habían ido más allá. La guarda imperial, el mazo del emperador, miles de combatientes y máquinas, los mejores del emperador, las 71 de Cadia, conocidos como los Hellounds, recién llegados al planeta Bactar III. No tiene un buen aspecto, ¿eh, coronel Anders? Podrían lucir mejor, la verdad. Pensaba que tus chicos de Cadia eran los mejores. Con todo el respeto, señor. Estos hombres han realizado una marcha dura y rápida para llegar aquí. No me preocupa, coronel. Realizar esas marchas es lo que se espera de los soldados del emperador. Le digo que no es suficiente. Siempre y cuando mate al enemigo. Eso es todo lo que me preocupa. ¿Cuál es su nombre, soldado? ¡Manos, señor! Su uniforme está sucio. Sí, pero mi rifle está limpio. Así que ese es Montag? No parece tan impresionante para ser un gobernador planetario. No, la verdad ya he visto esta clase de tipos. Mucha pompa y ceremonia, pero sin agallas. Y parece que el coronel tampoco está demasiado impresionado. Eso es genial. Me da mucha confianza verlo así. Capitán Hawkins, me alegra verlo de nuevo. La compañía Blazer le avala. El dandy no parecía pensar lo mismo. ¿Qué le tengo dicho de llamar así a los civiles, capitán? Nunca hacen nada bien, coronel. Capitán Hawkins, aquí no nos gustan los dandys. Intentando deshacerse de mí para quedarse con mi trabajo, right? No, señor. De esa manera estoy feliz como teniente. Muchas gracias. Me alegra oírlo. Ahora sí, ¿podemos proseguir? Voy a necesitar su apoyo aquí, Hawkins. Presiento que esta guerra se va a poner muy fea. Creo que empezará aquí, en Paradise City. La compañía Blazer está preparada para todo lo que nos nancen esos cinos. No lo presiento. Las estrategias del regimiento están de acuerdo. Es que aquí es donde se desenquenadenará la batalla. Estaremos preparados, señor. La 71 les mantendrá en este punto. Sé que lo harán. Pero recuerden que eres uno entre muchos. Si queremos conquistar esta zona deberás trabajar en equipo con el resto de destacamentos situados allí. Puedo hacerlo, señor. Bien. No quiero otro incidente como el de Terriot 4. ¿Me entiende? Alto y claro, señor. Bien. Me la juego por usted de nuevo, Hawkins. No lo volveré a hacer si pierde otro régimen el coronel. Regreso al alto mando. Así que sea cauteloso, Hawkins. El gobernador Montag tiene sus ojos puestos en Paradise City. Estará observándoles muy de cerca. ¿Por qué tanto interés por ese lugar? Solo el emperador lo sabe, teniente. Pero sea cual sea su interés, no me dará razones de regresar aquí al menos que sea para poner una medalla en su pecho. El coronel se va y preguntan los soldados. Entonces, ¿de qué cree que va todo esto? Que me condenen si lo sé, Ray. Vamos, quiero asegurarme que los hombres estén en sus puestos. Comisario Florian. Capitón Hawkins. Quisiera presentarle al coronel Renko y al sargento Bosco de los primogénitos de Boscoya, regimiento 33. Encantado de conocerlo, general Renko. La conozco, Hawkins. Escuché lo que hizo en Terry at Ford. Entonces también sabrá que no soporto a los necios. No soy un necio, Hawkins. Ponga la mano encima a mis oficiales y le dispararé. Si hacen su trabajo, eso no va a ser necesario. ¿Se atrena a insultar el honor de nosotros, los bostroyans? No pretendía insultarle, coronel Renko. La 71 se encuentra orgullosa de servir junto al regimiento 33. ¿Verdad, Hawkins? Absolutamente. Orgullosos. Realmente sabe cómo causar una buena impresión, Hawkins. ¿De qué está hablando? No dije nada. Él vino con esa actitud y yo solo le dije la verdad. La verdad puede ser un arma tan peligrosa como una bala, Hawkins. Aléjate de los problemas. ¿Oíste? Vos, Trojan. ¿Quién se ha creído que es ese? Sea justo, señor. Usted golpeó al nuevo coronel de la 93, Polonian. ¿Por qué él casi nos mata en Terry at cuando ordenó a sus soldados retroceder en medio de una sangrienta batalla? En fin. ¿Cómo se ven las cosas allá afuera, manos? Tranquilo como un convento. No hay señal de los senos. Bien. Asegúrense de estar alertas. El alto mando piensa que este lugar es donde va a comenzar el ataque. No se preocupe por nosotros, capitán. Si los Tau deciden atacar, lo sabrá antes de que ocurran. En una ubicación completamente diferente, alejado del mundo y de las especies humanas, vemos a los Tau. ¿Los preparativos para el ataque están virtualmente completos, oh fan? Muy bien, Elkabesh. El mayor de nuestros bienes será reforzado por el coraje de tus guerreros. Eso esperamos, diplomático. Mucha sangre ha sido ya derramada por los guerreros de la Biurla. ¿Detecto un note de reprocho en su tono, comandante? No es reproche, oh fan, solo precaución. Me pregunto si es inteligente fiarse de un Gela que ha traicionado a su propia gente. Tato curioso, el Gela es la pronunciación de humano en idioma Tau. El Gela desea formar parte de nuestro gran imperio, comandante, y además ha hecho mucho para entregarnos este planeta. Por todo el bien que nos ha hecho hasta ahora, vaya. He recibido la noticia de un regimiento ha tomado la estación cercana al objetivo. El Gela dice que no tienen coraje y son descuidados con la disciplina. ¿Estás seguro de eso? La información coincide con la de nuestra propia inteligencia. Entonces, dejemos que se cumpla la voluntad de los etéreos y derramemos la sangre de estos humanos. De regreso a una ubicación de fortalezas humanas. Quiero que revise las defensas en una hora. Si no estamos listos para entonces, quiero el saber por qué. Estaremos listos, señor. No se preocupe. Guardia Trantor, ¿estás haciendo los hoyos lo suficientemente profundos? ¡Demonios! ¡Los he excavado dos veces! Buen, chico. No querrás perder el resto de tu aspecto, ¿verdad? No, señor. Las señoritas adoran este look de soldado madurito. No hay señoritas aquí, Tractor. Solo soldados. Señoritas no, pero sí muchas mujeres. Sí, he oído que las mujeres de las 57 deberán pueden enseñarte un par de cosas. ¡Suficiente! Continúen, soldados. Eso parecen problemas. Parece que los Florian trae a nuestros vecinos a decirnos hola. Genial. Justo lo que necesitamos. Caída la noche, en la ubicación principal. No hay nada allá afuera, manos. Vayamos a dormir. Todavía no, Cox. Tengo una sensación en el estómago que me dice que hay algo allá afuera. Tu estómago siempre piensa que hay algo allá afuera. ¿Y alguna vez se equivoca? ¡Maldita cosa! No me devuelve ninguna señal. Un minuto. Hay algo allí. La señal cercana se ha desvanecido. Has cabreado al espíritu de la máquina tratándola de esa manera. ¡Ey! El espíritu de la máquina y yo nos entendemos. Tan pronto este trozo de basura empieza a trabajar, dejaré de golpearlo. ¡Maldita sea por la sangre del emperador! Entonces, se premara el primer ataque. Pero no son Tao, sino pequeñas bestias salvajes que atacan de manera más sigilosa puntos específicos. ¡Oh no! ¡Ahí vienen! ¡Largo! ¡Largo de mi refugio, malditos sinos! Y entonces, la guardia imperial empieza a disparar contra los sinos que se abalanzan sobre ellos. En otra ubicación, pero cerca de ahí, un soldado es, oh, por fin, algo de descanso. Pero al mismo tiempo que consigue ese descanso, sale la bengala de alerta, disparándose en el cielo. Siempre en el momento que intento dormir. Parece que me estuvieran viendo. Al mismo tiempo se levanta con fiereza para reportarse al deber. ¿Qué demonios está pasando? ¡Estamos siendo atacados! ¡Los guerreros de fuego están aquí! Y entonces, se ve, el ataque a gran escala por parte de los guerreros de los fuego, la casta de los Tao. Pero los cadianos responden con la misma fiereza. ¡En posición! ¡Por el honor de Cadia! Soldados caen, pero al mismo tiempo, soldados pelean. Hay fiereza y sangre por todos lados. No creo que podamos conseguirlo, teniente. Y por dar la oportunidad de quemar esos malditos senos, vamos a quemar a unos malditos aliens. ¿Y vosotros hacéis llamar guerreros de fuego? Dice, mientras incendia desde su tanque a una cantidad exagerada de sinos. Tendréis que hacerlo mejor si quieren matar al bastardo de Rae. Energizado, solo en la sangre de matar Tao. ¡Hombres de Cadia! ¡Cumplan con su deber y maten a esos aliens bastardos! Todos, los comandantes, los soldados rasos, los tenientes, se enfrascan en una sangrienta batalla. ¡Una cita muy inspiradora, Hawkins! ¿Cuál santo fue el que dijo eso? ¡El santo Hawkins! ¡Santo patrón de los hijoputas más duros! ¡Están llegando! ¡Mantengan la cabeza agachada! Y entonces, una lluvia de fuego cae desde el cielo con misiles en naves de los Tao. Los Tao, no tan numerosos y no tan fuertes físicamente, se valen en sus mecas. Mucho más grandes que un humano convencional para atacar en cuerpo a cuerpo. En cuerpo a cuerpo y cercano, mantienen una ventaja, atravesando y destrozando a los humanos, sacándolos volando. Pero incluso, el estandarte de la 71 de Cadia, aunque el portador fue atravesado en el estómago, sigue de pie. ¡Vamos! ¡Les enseñaré cómo un soldado del imperio lucha y muere! La batalla es encarnizada, los tanques disparando flamas de fuego contra trincheras Tao, los Tao persiguiendo humanos, mecas destruyéndose, pero al mismo tiempo matando más humanos. Es una carnicería, y se puede ver en un pequeño campo de batalla. Pequeña pausa informativa para comunicar, si quieren pueden adelantar esto, seguramente no va a durar más de 15 segundos. Pero pequeña pausa informativa para recordar que ya me habilitaron las membresías en el canal. Así que si gustas apoyar con una membresía, sería muy encantador de tu parte, porque así yo puedo tomarme más tiempo para hacer estos videos, tomando en cuenta que ya tendría algo de dinero para comprarme unos tacos. Así que, nada más, continuamos con el video y se agradece por su atención. ¡Prosigamos! Explosiones se ciernen en el fondo, mientras los Tao gritan. ¡Matan a los humanos por el bien común! Y los Cadianos responden, ¡No deje caer esa bandera, comisario! No es necesario que recuerde mi deber, capitán. Solo asegúrese de llevar a cabo su maldición que el emperador nos proteja, mientras tanques enormes y megas Tao se acercan contra los indiferentemente débiles humanos. Del fondo aparecen los tanques. ¿Han tardado un poco? Había algunos Tao por el camino. Nos llevó unos minutos poder pasarlos. Parecía que tenías la situación bajo control. Aunque... bueno... Algo hicimos. Lástima que el gran bastardo se escape. Buen trabajo, Florian. Cumplió con su deber. Pero ahora, me la llevaré. Señor, me llegan reportes indicando que una parte de la armada Tao ha atravesado la línea de los Bostroyan. Solo son un par, pero podrían atacar nuestro flanco. Coja al primer escuadrón. Ellos tienen un tanque Limon Ross. Encuentra a los Tao y acabe con ellos lo antes posible. Los tanques se separan. Maldito trasto. Indica muchas señales. Ellos andan por aquí. En algún sitio. Lo sé. Mientras tanto, los Tao los observan. Con sus miras. A lo lejos. ¿Los tenemos en punto de mira? Confirmado, Shazbrie. Los tres objetivos están localizados. Acaba con los humanos. Y así fue. Dispararon contra los tanques Limon Ross. Y destruyeron el complejo. ¡Todo el mundo fuera! ¡Salgan antes de que explote! ¡Explosiones y explosiones! ¡Qué diablos! ¡No puedo creerlo! ¡Traidor! Dice mientras el soldado ve al gobernador con los Tao. El planeta Bactar III. En la franja este. La frontera del imperio. Todo está en llamas. Los Tao pelea contra los Cadianos. Un planeta en guerra contra un agresor alienígena. Los Tao. Luchando contra ellos está la 71 de Cadia. Compañía Blazer. Comandada por el Capitán Hawkins. Ganaron su primera batalla. Pero a un precio muy alto. Señor. ¿Estaba usted bien? ¡Estoy vivo! Supongo que eso es más que suficiente por ahora. Aunque más tarde. ¿Por qué diablos, Rey? ¿Por qué tuviste que permitir que te mataran? ¿Es cierto, señor? ¿El Teniente Rey está muerto? Sí, Trantor. Es cierto. Las tropas de reconocimiento encontraron su tanque destruido. Están muertos. Todos ellos. Aquí, señor. ¿Quiere un trago? No debería. Vamos. Tome un trago. ¡Puah! ¿Qué demonios es esto? Lo llamamos agua de fuego, señor. Es una mezcla de residuos del tanque, de combustible, del cañón, del infierno y algunos ingredientes secretos más. Por la sangre del emperador, esta cosa va a pudrir tus entrañas. Es posible. Pero sirve para ocultar las preocupaciones. Condenado infierno. ¿Problemas, señor? Fonte en pie, Trantor. Y sigue mi ejemplo. Sus hombres lucharon valientemente, capitán. Le ofrezco mis felicitaciones. ¿Felicitaciones? Ayer me amenazó con dispararme. Señor. Eso fue antes de verles luchar. La compañía Blazer es un honorable aliado. Los Bostroyan estamos orgullosos de luchar a su lado. Gracias, señor. Le transmitiré a mis hombres sus elogios. Ahora nos prepararemos para su próximo ataque. Creo que anoche no será la última vez que veremos a los Tau. Pienso que está en lo cierto. Pero aún más tarde, en una de las casas de campaña de reagrupamiento. Divino emperador. Te doy las gracias por permitirme mostrar mi devoción hacia ti en una batalla. Por tu nombre he matado y por tu nombre derramaré la sangre de mis enemigos. Dame fuerzas para eliminarlos de tu vista en la batalla que se avecina. Rápidamente escucho un giro y voltea con su arma apuntando. Hola, capitán. Siento llegar tarde. Con... Encontré algunos problemas. ¿Qué demonios pasó ahí afuera? No va a creerlo. Sufrimos una emboscada. Armas pesadas Tau. Destrozaron los tanques de una tacada. Pero conseguí salir antes de que explotase. Busqué una cobertura y entonces lo vi. ¿A quién vio? ¿De qué demonios está hablando? Al gobernador Montag. Él está aliado con los Tau. Mientras tanto, en una vista aérea de Kúrik, la capital planetaria de Bactar III, sede del gobernador imperial Tadeus Montag se acerca a un avión. Gobernador Montag, qué alegría tenerle de vuelta a salvo de la batalla. Sí, Rebus. Ahórrame tus comentarios. ¿Qué noticias tenemos de paraíso? Grandes noticias. Parece que las fuerzas combinadas de la 71 de Cádiz y la 33 de Bostroyas han conseguido defenderse de un ataque nocturno de los Tau. ¿Lo hicieron realmente? Pero yo pensaba, señor. ¿Qué pensaba? Los esfuerzos en la línea de batalla me han cansado, Rebus. Creo que debería echarme un rato. Que no se me moleste. Por supuesto, señor. Por ninguna causa. ¿Entendido? O'Fan, me aseguró. Él me aseguró que acabaría con ellos. Tranquilo, viejo. He tratado con estos tipos antes. Ellos me necesitan más a mí que yo a ellos. Saludos, gobernador Montag. Siento la intromisión. Tenemos algo importante de qué hablar. Emisario O'Fan. Estoy feliz de verle. De nuevo. Tan pronto. Nuestro ataque no atravesó las líneas de defensa. Los soldados que tú aseguraste que eran inexpertos, fueron de hecho un enemigo valiente que luchó con mucha habilidad. Las tropas de Cadia. Supuse. Aunque después de verlo, bueno, yo pensaba que su reputación era exagerada. Quizá. Háblame sobre las tropas de Cadia. Tadeus. Por supuesto, por supuesto. ¿Qué quieres saber? Todo lo que sepas. Y sé preciso, Tadeus. Sería una pena si yo tuviese que recomendar que no formaras parte de nuestro imperio debido a tu falta de colaboración. Ahora no hay necesidad de eso. Muy bien. Cadianos. Veamos. Ah, su planeta natal. Es un mundo fortaleza al borde del ojo del terror. Se dice que son fuertes como los marines espaciales. Pero tome eso como una bravuconada. Después de todo, a los soldados les gusta presumir. Las tropas de Cadia parecen mejores de lo que querías creer. Algunos tanques de Cadia fueron interceptados cerca del punto reunión. Cuando dice interceptado, quiere decir eliminado. No es posible. Sin embargo, tras buscar en los vehículos, es posible que un soldado haya escapado. Nuestros equipos de búsqueda encontraron al comandante. Si él consigue regresar y hablar con sus superiores, tienen que encontrarle. Es lo que pretendemos. Aún ahora, tenemos algunos guerreros entrenados cerca del cuadro del mando enemigo. En Ciudad Paraíso, por la tarde, encontramos nuestros tanques quemados, pero ninguna señal de incursión Tao, aunque encontramos huellas de quimera. Ese debía ser el de Montag. Es lo lógico, ¿verdad? Si la historia de este hombre es cierta, estamos en problemas. Siento decir que parece ser cierto, coronel. El Teniente Rao vio al gobernador de este planeta tratando con nuestros enemigos. Había oído hablar de hombres que habían negociado con Sinos. Nunca pensé verlo por mí mismo. Debemos contactar con el alto mando y contarles la traición de este hombre. Estamos intentando contactar con el alto mando, pero hay una especie de interferencia en la señal. ¿Interferencia? ¿No se puede hablar con el alto mando? No, señor. Los Tao deben tener cerca algo poderoso que interrumpe la señal. A menos que consigamos un amplificador de señal, a esta distancia no tenemos comunicación hacia afuera. Entonces alguien tendrá que regresar al alto mando y contarles la traición de esta serpiente de Montag. Espero un minuto. La 71 nunca abandona su puesto. Soy coronel, el rango más alto que hay aquí, así que no puedo irme. Pero tú sí puedes. ¿Yo? No abandonaré mi puesto. No es una petición. Soy el coronel. Además, el alto mando solo creería un testigo presencial de tu talla. Demonios, no nos haga abandonar el puesto. ¿Qué haces aquí, manos? ¿No debería estar viéndote el médico? No, me siento bien. El pico de ese crude fue como un mordisco. Nada que no se pueda arreglar con un buen cuchillo de combate. Escuchen, chicos, tengo un mal presentimiento en el estómago. Creo que esta noche va a pasar algo. Déjales que intento algo. Tengo un cañón en su nombre en cada cartucho. Además, hemos cubierto todas las rutas de acceso con hombres en tierra. ¿Solo en tierra? ¡Mierda! ¡Por el trono otra vez no! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Nos atacan los sinos! ¡Están aquí! Mientras tanto, se puede ver como los Tao tienen comandantes y trabajadores a su nombre que no solo atacan en emboscadas nocturnas, sino por aire. Criaturas muy diferentes a ellos, pero que forman parte de su gran imperio. El imperio del bien mayor. Y sin embargo, aún siendo más fuertes y hábiles, los 71 de Cadia, aún desde el suelo, aún sin mochilas propulsoras, aún sin habilidad para volar, se enfrentan valientemente a estos enemigos, apuntando hacia arriba y esperando lo mejor. ¡Vete al infierno! Dice, mientras la bestia detiene su brazo y se prepara para asesinarlo. Mientras de pronto, un rayo atraviesa a la criatura. Siempre has necesitado que te vigile, hermanos. El salvador había llegado. ¡Hemos asustado a esos insectos muy fácilmente! ¡Sí, lo hicimos! ¿Verdad? Parece que tú y yo ahora somos los objetivos. Los insectos eran una distracción. Estos son los verdaderos asesinos. Una gran explosión as amenaza desde fondo. ¡Coronel! ¿Está usted bien? Yo estoy bien. Pero mi sargento, ha muerto. Escogiste el peor regimiento para meterte con él, malditos sinos. Las explosiones avanzan. Sin embargo, se quejan porque no le están dando a lo que tienen que dar. Y es que no ven nada. Los mecas de los Tau se muestran lentamente. Mientras tanto, los cadianos tuvieron tiempo para subirse a los tanques. No son tan duros ahora que podemos verlos, ¿verdad? ¡Mátenlos a todos! Mientras tanto, ahí mismo, en las cercanías, en el centro de mando, Montag sabe que conocemos su traición. ¿Por qué dices eso? No es obvio. Él debe saber que Rae le vio con los Tau. Es por eso que nuestras comunicaciones están cortadas y por lo que han intentado matarnos. Por mi experiencia, atacar a los comandantes enemigos significa una cosa. ¡Oh, demonios! Vienen con mucha fuerza, coronel. Traen todo lo que tienen. Se acercan los Tau. No solo a pie, sino con aire. No solo con aire, sino con tanques, mecas y las criaturas que no son Tau, pero son parte del imperio. Carroñeros y criaturas voladoras. Bostroya espera que cada hombre cumpla con su deber. ¡Por el emperador! Y les haremos frentes con todo lo que tenemos. Capitán, por Bostroya. Y morir por el emperador. Mientras los Bostroyan se preparan para una última resistencia que saben que no van a ganar. ¿Por qué? Porque la 71 de Cadia ahora camina hacia afuera de la interferencia para poder mandar una señal. Nunca pensé que vería a la 71 a bandar a unos compañeros soldados del emperador. Pero, ¿qué otra opción teníamos? Ahora todo lo que tenemos que hacer es sobrevivir para vengarlos. De la orden de permanecer en posición. Es probable que las fuerzas enemigas intenten entrar. Vaya a todas las estaciones. Active la alarma. Esto no cambia nada, capitán. Todavía debemos avisar al alto mando. Si se está preparando para un gran ataque, tus Bostroya no podrán aguantarlo. Quizá no, pero aguantaremos lo suficiente para que delates al traidor. Lo prometo, coronel, que ese bastardo pagará por lo que ha hecho. Entonces, le estaré esperando en el infierno. En la franja este, en el límite del imperio del planeta Bactar III, la 71 de Cadia, los Hellhounds, obligados a retirarse de una batalla que no podían ganar. Traicionados por un superior. Liderando la compañía Blazer está el capitán Hawkins, veterano, soldado, héroe. En lugar de su última batalla, Ciudad Paraíso. Coronel Anders, vamos, responda, alguien, por Dios. Supongo que todavía estamos al alcance de sus interferencias. Maldita sea, ya estamos a cientos de millas de su ciudad paraíso, ¿cuánto más debemos alejarnos? ¿Te parece ese un camino? No mucho, la verdad, pero si nos mantiene cubierto de esas armas de largo alcance para mí es suficiente. De todas formas, no tenemos más opciones. se preparan para atravesar el bosque. Rayos, necesito mear. La vejiga de un sapo es lo que tú tienes. No podemos ni avanzar 100 metros y que necesites restregar las plantas. Tengo un metabolismo delicado, hombre. Los de tu clase no saben apreciar la delicadeza mientras uno de los insectos parte del Imperio Tao ataca y degolla al pobre hombre que estaba intentando orinar. Escuchó y vio de pronto al pequeño ejército que se acercó. Crude, tú no sabes la mitad de lo que. Esto solo puede ser malo. También con criaturas más grande en una especie de modo tanque atacan a los tanques de los cadianos, pero también en plan emboscada salen de las hojas de los árboles, mientras los cadianos solo pueden gritar atentos todos. Aún en sus cajas de metal sus poderosos tanques están expuestos y se ven enfrentados al feroz ataque de los nativos. Un poco de ayuda por aquí por favor. Pero el teniente saca un cuchillo de combate estilo espada de energía y puede degollar o bueno destrozar a uno de las criaturas en dos. ¿Por qué no están cargando? Los Crude son más fuertes de cerca. Parecían ansiosos por matarnos. Ellos solo intentan retrasarnos. Todo el mundo dentro de los tanques. Bajen las escotillas y arranquen. Los tanques se encierran y empiezan a arrancar precisamente atropellando a las bestias que por más hábiles y fuertes que sean en combate cuerpo a cuerpo no pueden vencer a un pedazo de tanque de muchas toneladas que va cargando contra ellos. Simplemente son despedazados. En unos minutos más tarde todo ha pasado. Te lo dije no podemos permitirnos más retrasos Rae. Lo sé pero me da rabia dejar atrás los vehículos. Los mecánicos nos harían un consejo de guerra por esto seguro. Cuando volvemos ya trataremos con los mecánicos. Señor podemos transmitir tengo al alto mando al aparato. Aquí Capitán Hawkins compañía Blazer 71 de Caria ¿Con quién hablo? Aquí el Coronel Anders ¿Eres de verdad tú Hawkins? Sí señor soy Hawkins y tengo información que necesita oír. ¿Qué tipo de información? El Gobernador Montaac señor está trabajando con los Tau ¿Qué? Es verdad lo vi con mis propios ojos. ¿Es otra situación parecida cuando golpeaste un mayor de las 76 del Barajón? Era Coronel señor y era de la 93 de Polonian Tenía que asegurarme ¿Entiendes? Bien cuéntame lo que sabes Parece que los de Cadia son más fuertes de lo que querías creer ¿De qué está hablando? Los mataron a todos ¿Verdad? Los cuerpos que hemos catalogado pertenecen a varios regimientos Tadeus pero ninguno coincide con las muestras que nos pasaste de la 71 de Cadia No lo entiendo ¿Cómo es posible? Los de Cadia no tomaron parte en la batalla se retiraron antes Eso no tiene sentido A menos que A menos que Mataron a sus comandantes ¿Verdad? Prometieron que lo harían Lamentablemente el intento de matarlos no salió bien Juraron que los matarían Si están de camino al alto mando imperial solo es cuestión de tiempo para que arruinen todo Hemos recogido sus intentos de comunicarse a través de nuestras interferencias Sabemos dónde están Querido gobernador Y nos afecta poco el que escapen o no A ti no idiota Pero si escapan yo me las veré con un pelotón de fullizamiento Contrólese Montag Estoy liderando un equipo para destruirlos Por mi sangre Le juro que todos morirán Ok Les cuento lo acordado He conseguido hablar con el coronel y está preparado para una ruta segura de vuelta al alto mando Pero todavía estamos en un lío Si los Tau todavía no están detrás los Cruz avisando de nuestra posición ¿Cree que podremos volver? Señor Por supuesto Rey Cualquiera que piense lo contrario está en el regimiento equivocado Estamos cansados pero somos de Cadia y no abandonamos El coronel Renko y todos estos bravos soldados en Ciudad Paraíso murieron para darnos la opción de acabar con Montag No se puede llevar a un hombre a traicionar a los suyos Pero juro lo que pasará Somos soldados del emperador y cualquiera que lo traicione es nuestro enemigo y tiene que ser destruido Si no tenemos a Montag No habremos cumplido con nuestro deber y eso no va a pasar mientras yo lidere la compañía Blazer Ok Mayor Collins tú eres el intendente ¿Cómo van los suministros? Bien Tenemos comida balas y agua ese no es el problema Muchos de nuestros tanques no pudieron repostar antes de la retirada A este ritmo ninguno tendría combustible para llegar al alto mando Cada tanque quema unos 3 galones por milla contando la cantidad de tanques que tenemos frente a la escasa cantidad de combustible Bien vamos hombre escúpelo Señor ninguno de nuestros vehículos tiene combustible para llegar al alto mando Lo siento señor Ok tenemos un problema así que pensemos en cómo podemos solucionarlo cualquier idea sugerencia plan quiero escucharlo deslúmbreme caballeros en las opciones podemos sacar el combustible de los vehículos más dañados y llenar el resto ¿sería suficiente con eso? para alcanzar el alto comando necesitamos sacar el combustible de la mitad de nuestros vehículos y dejarlos atrás no tendríamos espacio suficiente para llevar a todos los hombres a bordo eso podría ser una sentencia de muerte no dejamos a nadie atrás saldremos todos juntos de esta creo que tengo una idea pero no le va a gustar la refinería del punto de Origa escuché que ellos iban a volarlo supongo que tendrían prisa y no pudieron hacerlo correctamente y parece que estoy en lo cierto estabas en lo cierto no me gusta pero que otra opción tenemos mientras tanto los soldados de Cadia se ven extremadamente diminutos frente a una refinería de proporciones estúpidamente colosales gigantes del tamaño de una ciudad encargada solo para el combustible eso sí no está explotada no está destruida pero está en llamas mientras tanto los tanques ingresan miren esos depósitos chicos básicamente estamos viajando en una bomba móvil y era cierto bien Collins que pinta tiene parece estar bien Ray este está casi lleno después de una cuidadosa hora más tarde esto no es para lo que yo me listé para nada no entonces para qué para una vida de aventuras en la guardia gloria y heroísmo algo como eso maldita cosa ya entra cuidado una chispa y mandarás este sitio al ojo del terror joder el ojo no puede ser mucho peor que esto no seas tan inocente esto no es nada comparado con el ojo oh y tú sabes mucho de eso no lo he escuchado en los sermones quizás tú deberías escucharlos así sabrías que solo su nombre da mala suerte venga vayamos al siguiente capitán hawkins no podemos estar aquí mucho tiempo recibido collins el primer vehículo está listo y en camino los tanques repostados de uno a uno salen hacia el bosque nuevamente pensaba que era una locura Ray pero parece que hoy te has ganado una condecoración hey no necesito que me promocione su sincero reconocimiento de mi genio es todo lo que necesito señor pero al mismo tiempo una explosión gigantesca se cierne al fondo el emperador los maldiga hemos estado aquí demasiado tiempo salguemos antes de que haya más accidentes señor creo que ese no fue un accidente de que carajos estás hablando a lo lejos muy a lo lejos como es la especialidad del combate a larga distancia se puede ver un cañón de los tao caliente enfriándose son armas de fuego de los tao nos han encontrado aunque aún así se encuentran bastante lejos y aunque el daño fue grave pueden correr en el punto de Auriga en la refinería se arma un conflicto tanques cadianos y tanques tao humanos y tao caen por igual la 71 de Cadia liderada por el capitán Hawkins luchan para sobrevivir replieguense equipos de apoyo fuego de cobertura el resto a moverse vamos gente vamos a morir si no salimos de aquí antes de que esto explote como un maldito infierno vamos 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 preparen las malditas armas las torretas estacionarias se ponen en su sitio y disparan disparándole justo el corazón de uno de los tanques tao y caer ¡ah! ¡árdanse los hijos de puta! pero los tao a pesar de ser más hábiles tecnológicamente más avanzados también caen y también caen en demasía al mismo tiempo uno de los tao en un mecha ataca a uno de los tanques se sube prepara un rayo cargado y dispara precisamente contra el tanque haciéndolo explotar al mismo tiempo que el soldado que se encontraba ahí sale disparado convertido en una bola de fuego ¡oh! ¡en el nombre del emperador! ¡Trantos! ¡hazlo humanos! ¡que el emperador me perdone! en el tanque Alfa Zulu 4 ¡a todas las unidades de retaguardia! ¡evacuen ahora! ¡line de combustible apagada! ¡estamos listos! ¡vamos! ¡salgamos de aquí! ¡no se mueve! ¡la escotilla está muy fundida! y así mismo los que estaban en el tanque intentando salir no pudieron y son quemados como un horno desde adentro sufriendo posiblemente una de las peores muertes que se pueden imaginar desde afuera un poco más alejados de los tanques que pudieron huir ¡señor! ¡debemos irnos! ¡debemos irnos! ¡ya! que los santos nos protejan ellos no están saliendo ¡aún quedan hombres abajo re! ¡nuestros hombres! nadie más está saliendo de allí señor y los Tau vendrán tras nosotros pronto solo hay una cosa que podamos hacer lo sé los tanques disparan con la intención de mandar todo al infierno desde una posición relativamente segura les prometí que saldríamos juntos de esta señor tengo al coronel Anders al aparato Hawkins he autorizado un pasillo seguro de vuelta a nuestras líneas para ti y tus hombres he transmitido las coordenadas y con un poco de suerte las Tau no las tendrán todavía gracias señor ¿por dónde está la ruta? no lejos de aquí un lugar llamado puente de la última oportunidad en el punto de Auriga donde antes existía la refaccionaria tienen las transmisiones de los gelas en efecto honorable comandante un lugar llamado el puente de la última oportunidad subiendo las coordenadas nuestro mapa de batalla honorable comandante envía un mensaje oh fan nuestros enemigos no escaparán esta vez ahora en un plano general este puente de la última oportunidad que se cierne convenientemente sobre un riesgo estúpidamente alto un hecho un gran trabajo señor sacándonos de ese aprieto ha sido muy duro y sin posibilidad de error todavía no estamos fuera Rae todavía tenemos que atravesar ese puente y convencer a los altos mandos de que Montag es un traidor que hace que un hombre como Montag se vuelva un traidor quiero decir él tiene los privilegios poder y cosas que los soldados solo soñaríamos porque arriesgaría todo eso quien sabe quizás él estuviese aburrido o el Tau le ofreciese algo tentador para hacerlo no sé si quiero saber el motivo aquí afuera en la frontera tan lejos de terra imagino que es fácil olvidar que debes tu vida y tu lealtad al emperador un hombre puede pensar que solo tiene que responder ante sí mismo que no tiene ningún deber hacia el imperio difícil de creer señor lo sé pero hay gente que necesita que le recuerden una y otra vez por quién y por qué luchan para eso estamos todos aquí entre el emperador y la fría oscuridad de lo que está más allá de la franja este ahora vamos necesitamos movernos si estas coordenadas son correctas deberíamos estar en el puente en un par de horas se suben al tanque y continúan su camino viendo el puente a la lejanía este es un largo camino tenemos que atravesar las minas y además de que no nos disparen desde nuestro propio bando ya que en ese puente de la última oportunidad hay un centro de comando con más tropas del imperio el coronel Anders nos prometió una rota segura él no nos defraudará adelante maldición ojalá tuviese tu fe los tanques de los cadianos avanzan bajan por las estrechas colinas y se preparan para llegar al puente espero que a esos tipos no les denble el dedo en el gatillo mientras ve a los refuerzos del otro lado que todo el mundo siga la ruta que nos envió el coronel sin desviarse o pisaremos una mina esquivando el tanque se mueve de manera ociosa para esquivar las minas vamos a trabajar quiero esas barreras desplazadas cuanto antes cuidado manos casi nos llevas contra una mina le gustaría conducir a ciegas por un campo de minas señor buen trabajo chicos ya casi estamos en casa las barreras se abren gracias siga conduciendo rae lleve a los hombres al sitio más alejado vamos 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 todos saldremos juntos de esta recuerda usted debería moverse también señor le estoy dando una orden teniente llévese a los hombres ahora es necesario que se vaya rae tiene que decirle el coronel anders exactamente lo que vio monta debe pagar si señor pero tan pronto hayamos cruzado moverá su culo sangrante de aquí entendido entendido tendiente ahora vaya los tao pueden estar aquí en un minuto escuchan ruidos al fondo tenías que decirlo verdad condenados infiernos nunca se rinden rápido rae vamos el tercer escuadrón y yo les mantendremos aquí sin piedad por los Gela destruyanlos a todos ¿por qué no están disparando nuestras armas desde el otro lado? el Gela que me desafió antes nadie matará al líder Gela excepto yo aquí es chicos aquí es donde nos detenemos y hacemos pagar a esos malditos aliens por toda la sangre que han derramado podemos morir aquí pero somos hombres de Cadia y la muerte no nos asusta solo pedimos morir cumpliendo nuestro deber un último enfrentamiento entre los tao con todo lo que les queda y los cadianos una fracción pequeña de todo lo que queda con toda la fuerza los tanques tao disparan sus rayos de energía impactando fervientemente en los tanques cadianos al mismo tiempo los tanques cadianos hacen exactamente lo mismo disparando su munición impactando de lleno contra los tanques de Tao ahí está el pedazo de hijoputa que mató al comisario Florian quiero esa armadura clavada en una estaca del otro lado los tanques que se encargaron de dar el testigo lo hicimos muchachos ¿no les dijo que el capitán nos traería de vuelta a casa? nunca pensé que estaría tan contento de ver un comisario no lo digo como una falta de respeto necesito encontrar al coronel Anders se supone que debe estar aquí ¿dónde está? de pronto todas las armas humanas apuntan al testigo humano wow 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 muchachos ¿qué ocurre aquí? el enemigo está por allá por el crimen de desertar todos los hombres aquí están sentenciados a muerte en el fondo se ve Montag ah Montag este es el gobernador Montag perro insolente tú eres un desertor y vas a morir eso no es verdad Montag está aquí aliado con los Tao nos vendió a todos muchachos dejó a todos nuestros chicos morir en ciudad paraíso e intentó matarnos para que nadie supiese lo que hizo patético comisario ejecútele menuda excusa para un soldado ahora asegura el arma comisario creo que usted está apuntando al hombre equivocado mientras tanto en la pequeña batalla que se encuentra enfrente entre los Tao y lo que resta de Kadia por el emperador y por Kadia chocan impactan disparan apoyo por el amor de Kadia apoyo asimismo el líder de los Tao en combate recibe un impacto directo de uno de los tanques de los Kadianos ja quémate monstruo que infierno artillería maldita artillería es la hora maldita mientras tanto el Tao se encuentra terriblemente herido con su meca abierto con el cuerpo expuesto no puedes prevalecer contra el bien común Gela y tú no puedes prevalecer contra el peso de mi tanque procede a apachurrarlo en una de las muertes más extrañas irónicas y horrorosas de este cómic bien creo que al final no salió tan mal ¿verdad? coronel Anders ¿sabe qué es lo que le va a pasar a Montag? llegué aquí justo a tiempo de salvarle teniente no se preocupe por Montag recibirá su merecido mientras el pobre gobernador planetario llora porque sabe lo que le espera bien esto ya está hablado ahora informen a la retaguardia de la 71 capitán Hawkins quiero que la compañía blazer reabastecida y preparada para la ofensiva en menos de 10 horas señor tenemos un mundo que reconquistar ¿o pensabas que esta pequeña aventura te liberaría de hacer el trabajo por el emperador? de inmediato señor por el emperador no no no